Hola, aquí su amigo de este video teniéndoles un gameplay más de Spider-Man PlayStation 4, no me acuerdo si es de Amazing o nada más Spider-Man de Marvel, pero bueno, vamos ahora a decirnos mi otro segundo trabajo, presiones para catapultar PSX, veamos que otra sorpresa nos trae este jueguito por aquí, ay wey estoy a unas calles, casi llego, tendré que hacerlo solo, no, no lo hagas, no es seguro me gusta el entusiasmo del Doc, pero a veces se meten problemas, mejor llego antes de que se lastime bueno, este juego ¿verdad qué? ¿qué pasó aquí? algo pasó y no vi qué pasó este juego tienes que tener ni siquiera algún edificio más alto que tú para columpiarte no es como esos viejos juegos en los que podías simplemente estar así en esta altura y seguir columpiándote ¿de qué te trepabas? del cielo, obviamente que bien se siente columpiarse por la ciudad ya llego doctor, no empieza a decir lo siento, me atrasé wow ¿empezó sin mí? la directora del comité llegará pronto está bien Parker, yo inventé este equipo, creo que puedo manejarlo creo que no ¿deberíamos abortar? aún no resista doctor Octavius, ¿está bien? un inconveniente pero casi pero casi ¿están todos bien? no, yo, yo, yo me equivoqué los niveles de energía superaron las expectativas desde cierto punto de vista es un desarrollo muy positivo no huele nada positivo lo sé, en la siguiente fase no nos adelantemos ¿podemos discutir esto en otro lado? deberías tomarte el resto del día, Peter pero hablaremos después eso fue un desastre ¿cómo pudo fallar el amortiguador? sé que el doc me dijo que me tomara el día libre pero tengo que averiguar qué fue lo que salió mal ok, entonces ¿cuáles son los supervillanos que ya están existiendo ahorita, por así decirlo, en este universo en el universo Spider-Man PlayStation? porque por lo que vemos apenas va a pasar lo del Dr. Octopus Dr. Octavius estás en mal estado, pequeñín clic derecho, mueve el brazo creo que no funciona veamos qué te pasa Octavius Industry conforme del diagnóstico ruta de acceso a servocontrol dañada conectar servomotor tres, control de voltaje ¿cuáles son los tres? el circuito se quemó maldición si hubiera estado aquí para hacer la comprobación lo habría visto control de energía del brazo está abriado crea una conexión entre la pieza inicial verde y la pieza final naranja la pieza inicial verde es de la pieza inicial naranja porque es una conexión tal seleccionar seleccionar Ah, o sea, este lo tenemos. Tengo que poner yo las piezas. Yo decía, yo a lo mejor los voy desbloqueando. No, yo ya traigo las piezas. Componente reparado. Muy bien, necesito redirigir el servocontrol. Me imagino que es lo mismo. Algunas piezas del circuito solo permiten conectar direcciones específicas. Por ejemplo, esta solo va hacia la derecha. Entonces, por ende, tengo que hacer que vaya hacia la... Esa solo entra la corriente por la derecha, así que tengo que hacer que vaya a la derecha. De esta forma. Así. Y poder crear... ¡Oh! Ya entendí, ya entendía a qué se refiere con una conducción continua. Pero esta, ahora sí, va a seguir el flujo. Ahora usaré... Esta, que no tiene ningún flujo en específico. Vamos a usar la horizontal. Y ahora, ¿qué sigue? Ponente reparado. Y ahora, reequilibrar el voltaje. Para configurar el control de voltaje es necesario lanzar la carga requerida. Presiona E. Carga requerida. ¿Cómo sé cuál es la carga requerida? Algunas piezas del circuito dan una carga positiva o negativa. Ok. Positivo, negativo, positivo. Conforme va ahí en las tres principales. Positivo, negativo, positivo. Pues que me dé positivo. Positivo, negativo, negativo, negativo. Y anterior ya puedo usar. Y aquí le pongo... ¡Oh! Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ahí está. Ahí está. Voltaje actual, tres, positivo. Voltaje objetivo, tres. Eso era lo que ocupaba. No solo que sea el tipo de voltaje, sino que llegue a una cantidad de voltaje que es la que ocupa. Siento que esto lo voy a seguir haciendo más adelante. Configuración completada. Veamos si eso funcionó. Como nuevo. A huevo. El doc ha estado probando nuevos materiales para las prótesis. Me dijo que revisara su trabajo si tenía tiempo. Más vale que lo haga ahora. Los proyectos de circuito ya... Va a cancelar lo de la izquierda, diablos. Esto es otra cosa, obviamente. Un voltímetro a una grabadora. El chico es un genio. Un genio que siempre llega tarde. Ya pasaron diez minutos. ¿Dónde está? No puede haber olvidado la revisión de hoy. Siento decepcionarlo, Doc. Me recuerda la misma escena de la película de Toy McWire. Peter, gracias de nuevo por realizar las revisiones a ciegas. La revisión por pares es la columna vertebral de la buena ciencia. ¿Sabes? Mientras nos preparamos la próxima prueba, me surgió una pequeña inquietud. ¿De verdad este es el mejor método de reemplazo de extremidades? Es tonto, lo sé, pero sigo pensando que quizás hay otra forma. Bueno, tengo que admitir, me sorprende que no hayan hecho esa cosa de que usar la bocina del control del PlayStation 4. Doc probaba un nuevo material de contacto para la prótesis. A ver, su objetivo es identificar la sustancia desconocida según el espectro de absorción. Ok. Usa residuos de la sustancia desconocida e intenta emparejar las líneas de absorción en el espectro. Mueve el console del stick y si quieres de presión hay que hacer para recoger un fragmento. Pero esta con la que más queda es este. Tengo que haber residuos en una ranura disponible e intenta emparejar las líneas de absorción. Yo pensé que iba a ser algo un poco más complicado nada más es... ¡Haz que encajen! Compuesto de hidrogel y polímero. Fuerte, pero muy incómodo. Mejor le digo al Doc que busque otros materiales. Otro segundo trabajo. Sal del laboratorio. Debería irme antes de que arruine más las cosas del Doc. ¿Está quedando algo? No veo nada. Vámonos, luego nos echan la culpa por algo que no queríamos hacer. O que simplemente sucedió. Ok, mi otro segundo trabajo completo. 250 ganados de absorción. Fue muy poquita. Spider-Man, soy Yuri. ¿Ya llegó Fiskar Riker? No está en Riker. Nuestro amigo califica para tratamiento VIP. Está en Raft. ¡Ah! Se unirá Scorpion, Electro y los demás. Fisk estará honrado. Tendrá compañía. ¿Pasarías por la estación? Tengo un problema que podrías solucionar con tus habilidades. Para ti, Yuri. Lo que sea. Estoy en camino. Ok, y ahora iré a la estación. Parece que Jameson publicó otra nota. Ya quiero ver qué piensa mi pan número uno del problema Fisk. Esto es Las Cosas Como Son con J. Jonah Jameson, donde se discuten problemas de la ciudad. Con ustedes, el ganador del premio Pulitzer, dos veces. Ganador en dos ocasiones del premio Pulitzer y exeditor de Daily Beagle. ¡Hey! ¡Habla del libro! ¡Ey! Como siempre. Si ordena el libro del señor Jameson a Spider-Man, peligro o amenaza dentro de las próximas 24 horas, obtendrá una copia autografiada sin cargos extra. ¡Sin personalizar! ¡No lo pidan! ¡No lo haré! Bienvenidos a Las Cosas Como Son con J. Jonah Jameson. Alertando sobre las amenazas que usted ni sabía que existían. Vayamos a las llamadas. ¡Al aire! Bien, deberían reconocer a Spider-Man por encargarse de Wilson Fisk, ¿no? Digo, un jefe de la mafia menos no puede ser tan malo. ¿En serio? Dime, ¿eres oficial de policía? ¿Eres fiscal? ¿O quizá un reportero premiado con años de experiencia como yo? Ah, no. Soy plomero. Ah, bien. Entonces arregla mi baño y ¡cállate! Déjame explicarte algo sobre jefes criminales. Tan pronto como cae uno, cualquier idiota con un arma, un traje de buzo y un cajón lleno de cadenas de oro, se crea el próximo padrino. Tendremos una guerra de pandillas en las calles. ¿Pero le importa eso al inútil lanzatelarañas? ¡Claro que no! ¡Sale en la tele! ¡Es lo que cuenta! ¡Ja! Bueno, ahora puedo comprar tubos de cobre sin deber favores. Así que estoy del lado de lanzatelarañas por el momento. Y pensarás diferente cuando tres nuevos mafiosos hagan fila para cobrarte el triple por esos mismos tubos o te ropan las piernas y no pagas. ¡Adiós! Ok, algo que me gustó es la voz que le dieron. No es la misma que yo recuerdo, ¿verdad? Es muy similar, pero es ese tono de voz que debe tener. Ahora que dejaste de fumar, ¿qué pretexto pones para subir? Que necesito descansar de ellos. No está mal. Bueno, ¿por qué me llamaste? ¿Me llevarás al baile de policías? ¿Tienes un traje blanco y negro? Este año no habrá baile. Gastamos mucho en la tecnología de vigilancia de Oscorp. Pero lo vale, ¿no? Así es. Hasta hace una hora. Cayó el sistema entero. En toda la ciudad. En cada torre. ¿Cómo? Me dicen que alguien saboteó el servidor central. Y ahora las torres están abajo. ¿Trabajo interno? Quizás. Lo averiguaré luego. Esas torres tienen que volver a funcionar. Ahora. ¿Y por eso me llamaste? ¡Ay, qué dulce! Llamé a alguien de confianza. Las señales están mezcladas y no sabemos cómo repararlas. ¡Uy! ¡Vamos los desafíos! Si lo rompes, lo pagas. ¡Creí que confiabas en mí! ¡Ya está roto esta wea! Echemos un vistazo a esta torre. No me echen la culpa en lo que puede pasar. Cambiaron las bandas de entrada. Sutil. Freja frecuencia. ¡Vamos! ¡Veo! ¡Veo! Estaba en el lado opuesto. ¡Oh, no! Todas las lluvias. La torre acaba de reconectarse. ¿Fuiste tú? No es solo una linda máscara, ¿eh? Lo que hayas hecho. ¿Podrías hacerlo en las otras torres? Sí, pero... Para que lo sepas, tuve que sincronizarme con la torre para repararla. Ahora veo toda la información del crimen en el área. Parece que hay un robo cerca de mí. Genial. Tengo unidades cerca. Descuida. Yo me encargo. Presiona el 3 para ubicar crímenes en progreso. ¡Oh, huevo! ¡Ahí vamos! ¡Hazlo! ¡Cúbreme! ¡Oh, miren! ¡Claro que estos tipos no olvidaron sus llaves! ¡Gente que le gusta lo ajeno! Los enemigos con armas de corto alcance bloquean la mayoría de los ataques. Son vulnerables a lanzamientos aéreos, telarañas y objetos arrojadizos. ¡Ok! ¡No me obligues a lastimarte! ¡Vol! ¿Algo así? ¡Cállese! 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 ¡Fichas del crimen! ¿De qué me va a servir eso? ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Gracias por eso! ¡Ahora veo un asalto cerca! ¡Pueden utilizarse para crearme equipo de mejor calidad! ¡Ah, por supuesto! ¡Eso es lo que me gusta de Spider-Man, la verdad! ¡Puatrulla araña! ¡Uf! ¡Así que tú eres la soplona! ¡Atrás, Rufián! ¡Sí, es ella! ¡Dije que atrás! ¡Wow! ¡Todos los maleantes de esta ciudad visten de la misma forma! ¡Silencio, señorita! ¡Ah, de seguro son de una misma pandilla! ¡Obviamente! ¡No es como que estén ahorrando recursos, ¿verdad? ¡De programación! ¡Aléjate de ella! ¡Uf! ¡Los matones bloquean tus ataques cuerpo a cuerpo! ¡Usa telaraña, sujetos a los redizos para volverlos vulnerables! ¡Eso ya lo sé! ¡A ver! ¡Quería hacer un esquivado perfecto, ¿verdad? ¡Pero si me dejas de golpear, ¿verdad, sujeto? ¡Ahí está! ¡Au! ¡Señor valiente! ¡A la madre! ¡Eso sí debe de oler, la verdad! ¡Ve! ¡Metrocede o la mato! ¡Déjame ir! ¿Usted me ven? ¡A ver! ¡Salva a la arena! ¡Antes de que se acabe el tiempo! ¡Use el stick izquierdo! ¡Para apuntar al objetivo y presionar a uno! ¡Ve! ¡Salvarlo! ¡Ugh! ¡Ey! Todo en orden, madame Sabía que Jamison se equivocaba contigo Eres algo extraño, pero tienes buen corazón ¿Debes ir a alguna parte? Puedo llegar por mi cuenta Sé que puedes, pero por si acaso hay un lugar llamado Centro Fist Lo conozco No quiero caridad Tiene los mejores panecillos integrales de la ciudad Mamá solía hacerlos Hace mucho tiempo que no pruebo uno Iré a ver Gracias Araña enmascarada Solo Spider-Man Sí Araña enmascarada Podría poder ver la siguiente torre desde arriba Recuerda la escena de la película ¿La araña humana? ¿En serio? ¿La araña humana? Sí, sí, dilo Spider-Man Eso no era lo que te escribí Empezamos a la de stick izquierdo hacia una pared Y luego mantenerle dos para correr por ella El R2 se usa para todo, casi casi Desde su posición de ventaja La patrulla araña busca su siguiente parada Una segunda torre de vigilancia ¿Te estás narrando a ti mismo? Obviamente señorita, yo lo hago todo el tiempo Imagínate que entendió a la patrulla araña Pensaba que era un rebelde Ya estoy lamentando esto ¿Qué ustedes no se narran a sí mismos Cuando están haciendo algo muy interesante? ¡Puérle muros! ¿Me dieron algo? Seguro puedo modificar las torres Para rastrear más que crímenes Una vez Ok, ahí está Torres Ubisoft, digo Digo, digo, digo No, no Torres Ubisoft, no Torres Oscar Señales RFID Incluyendo una cercana ¿Qué es eso? Señales RFID ¿Qué diablos es eso? Radiofrecuencia ininterrumpida directa No sé, estoy diciendo estupendeses Estoy inventando acrónimos Según yo era para acá Efectivamente Oh, vaya Una de mis viejas mochilas de secundaria Olvidé que les puse rastreadores ¿Qué me ayuda la mochila? Me pregunto cuántas habrá dispersas por la ciudad Santo cielo Encuentra mochilas para ganar fichas de mochila En serio Es utilizada para crear equipos de mejor calidad A la verga Bueno, tan siquiera me imagino que es solo la isla de Manhattan Lo chila se encuentra en zona de 55 Menudo en la primera cita Si es ahí, tengo un robo a unas calles de aquí Patrulla araña lista Mitad hombre, mitad araña Todo policía Ah, con qué es aquí Abre la caja ¡Hazlo! Hola amigos ¡Spider-Man! ¡Disparen! Toma Rofean ¿Ya es suficiente con eso? ¡Uy! Ya ve, les dije que el esquivaba perfecto iba a funcionar Apenas iba a decir, escucha un policía O algo Si se esforzaran tanto en un trabajo legítimo No tendrían que ser criminales Por favor Tienes un fusil automático Échate a crimen otra vez Muy bien, Yuri Voy a reparar la última torre del barrio chino ¿No querías decir que la patrulla araña lo reparará? He estado pensando un poco, Yuri Jugar a la policía es de niños Y la patrulla araña, bueno, no es un jovencito Dime que vas a donde creo que vas Desde hoy, oficialmente la patrulla araña se retira Gracias al cielo, necesito un trago Me parece, Yuri Brindemos el honor de la valerosa patrulla araña Yuri ¿Estás ahí? Ah, supongo que la emoción del momento fue demasiado Patrulla araña, ¿por qué no la agencia de investigaciones? Agencia contra el crimen araña Y eso suena mejor Sí Wow, se tarda mucho en subirle el nivel, eh Sin quedarse atrás, completo 250 Ah no, 2500 Las torres liberan objetos coleccionables Desafíos y misiones secundarias en el mapa Oh no, no puedo permitir que le tomen fotos a mi hermoso pecho Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que necesito para reparar el traje está en el laboratorio ¿El doctor Octavius ya se habrá ido? Probablemente ¿Pero hacia dónde queda eso? Esta Doctor, ¿qué tal estuvo la visita del comité? Lamento haberlo arruinado En absoluto, Peter Solo están nerviosos ante el inminente triunfo Se calmarán, siempre lo hacen ¿Quiere que regrese a limpiar el laboratorio? No, no Voy a salir a cenar de todas formas Lo retomaremos mañana Un pequeño descanso y volveremos a crear el futuro Ojalá pudiera embotellar y vender el optimismo de ese hombre Parece que dejó el laboratorio Hora de trabajar en mi traje en privado En serio, realmente se siente Muy bien este pedo De seguro Este juego debería tener un modo fotografía No lo hizo yo Lo dice la ciencia Para reparar el traje araña Para la patrulla araña Digo, digo Agencia de detectives araña Agencia contra el crimen araña Araña contra el crimen Agencia Parece que el doc se fue esta noche Es hora de escabullirme como una araña ¿Más notas de audio? Estamos tratando de mejorar el hardware de la prótesis Debería revisar lo que el doc ha estado desarrollando en su trabajo Otra vez Octavius Industry A ver Esta estación te permite trabajar en tus proyectos de circuitos Han experiencia y otras recompensas al completar proyectos ¿Quieres más proyectos de circuito a medida que avanzas en el juego? Presiona Presiona Pero lo que veo luego también ocupo otra moneda Para poder hacer Ah no Son recompensas Es Precisión del activador Él quería mejorar la granularidad del actuador No es nada difícil Oh, nada de difícil Genial, tiene una respuesta super suave Hay varios desafíos A ver si podemos afinar la fuerza de agarre de la prótesis Vamos a hacer todos ahorita que andamos por aquí Digo, no debería tomarme mucho tiempo, son Puzzles Así está mejor Al menos detendrá lo interesante El cableado del dock en un sistema de mapeo espacial básico Hmm Genial Los brazos tendrán un sentido Debo ajustar el giróscopo del brazo para que se oriente Ah, esto sí está perro, eh Debe ser un voltaje de 4 Entonces para que eso vaya la frente va hacia arriba Y Creo que hay algún problema con esto No detecto ningún problema aún Recarga Recarga Y ahí ahorita uno le va a quitar Tanto problema como Éxito Esto ayudará a los usuarios a mantener su equilibrio mientras usan la prótesis Siento que entre más ayuda al doctor más estoy creando bombillando Reducir el consumo de energía A ver, estoy en medio y tengo que llegar hasta abajo a la derecha A ver, a ver, se van complicando un poco más, eh Negativo Tengo que tener 8 de voltaje Tenemos el por menos 1 primero Algo no me gusta esto Creo que debe ser así ¿De cuánto tengo? Más 5 Ala, vega Mucha energía Caja actual 3 Necesito 8 Ya no tengo más Pero tengo más 4 2 7 Ocupo 8 Necesito uno más Si necesitas usar uno más Tengo 9 Entonces puedo quitar uno de estos Y usar el menos 2 Éxito Genial Más eficiente Probablemente más seguro Ok, entonces ya terminamos todo esto Por ahora Ay, qué bueno que puedo correr Y no solo tengo que caminar El pictógrafo no creo que lo ocupe ¿Se podría imprimir en 3D un lanzatelarañas? ¿Por qué nunca lo he intentado? Vamos, una impresora 3D Musiquita Paso las noches en este laboratorio Qué bueno que el doc tiene bocadillos ¿Aún habrá de esos cuadraditos de queso? Cuadradito Adoro el café durante el trabajo Brindo por esa prestación Siento que me estoy perdiendo algo por aquí Es increíble lo rápido que evolucionó la prótesis Recuerdo que nuestro prototipo usaba partes de un viejo microondas Creo que tenemos mu... Necesitamos mejorar la organización del espacio de trabajo Sí, mucho Ah, hijo Es quien creo que es La revisión de la subvención fue un desastre Sí, pero quizás sea la inspiración que necesitaba Ya no podemos solo cumplir con las expectativas del comité Debemos superarlas Ahorita vi que aquí me apareció un triángulo o algo No sé quién sea él Por un momento pensé que era una persona Pero al parecer no es Veamos El futuro de los neuroprótesis ¿Parker? Doctor Octavius Yo... ¿Qué tiene ahí? Es China De haber sabido que estarías... ¿En qué trabajas? Ah, es solo un proyecto Verga Claro Eres tú Yo, yo, yo No sé qué... Ay, por favor, Parker, es obvio Permítame explicarle Me lo hubieras dicho antes Quise hacerlo Pero tenía miedo que si se sabía mi familia corriera peligro Ah Sí Yo supongo que si diseña su equipo También serás un objetivo ¿Sí? Digo, sí Tranquilo Tu secreto está a salvo Uff Bueno Te dejaré solo Mancha, yo creo que si me hubieran cachado así Me hubieran dicho yo así Ya cuando se sale yo A huevo Check your email Revisa tu email Bueno, sí lo trajeron como email Bioquímica de Albers Es el libro, yo lo conozco Esa portada Espero que el doc no me despida Esa portada es ir Reconocible Peter La revelación de tu segundo trabajo como artesano de trajes de Spider-Man ¿Es el término correcto? Es un recordatorio del buen hombre y socio que eres No importa cuán duro trabajes Siempre encuentras tiempo para ayudar a otros Espero que no te importe Pero noté que el traje estaba un poco dañado Y me tomé la libertad de diseñar mis propias mejoras Adjunto algunas ideas para potenciar el traje Y con ello Ayudar a proteger a Spider-Man Quien ya hace mucho por esta ciudad Espero con ansias el gran trabajo que hacemos juntos Porque cambiaremos el mundo Tu socio Y amigo Otto Presiona X para abrir el adjunto Araña blanca, eh Hmm A ver White Spider, araña blanca De acuerdo con la doctora Carla Sofens La investigación de alto contraste te lleva La A ver Alto contraste te lleva a una menor proceso de virtualización RPS de menos 20 milisegundos Esto debería darte a ti y a otros empleados Una pequeña ventaja en los conflictos Mira los gráficos A ver El brillo Blanco Tiene más Q4 Armadura Fibras de carbono compuestas Hey Que patrón Combina este patrón de fibras Ah ok Es decir Se refiere a que el tejido Y el patrón Y el compuesto Va a hacer que sea mucho mejor El traje Tanto de forma rápida Como en forma de protección Ahora puedes usar tus fichas Para crear El traje avanzado Oh de hecho Mira es esto Trajes disponibles Hay varios Completa misiones secundarias Actividades en la ciudad Para obtener fichas Mantén presionado X Para crear el traje avanzado Este traje Desbloquea Concentración de combate Biomembrana Híbrida Que genera Concentración Rápidamente Por un breve periodo No traje Y poder de trajes Desbloqueados Crea un traje Se equipará Automáticamente Su poder de traje Ok El menú De poder de trajes Para cambiar En cualquier momento El traje Pedido que hayas desbloqueado Es posible Mejorar los trajes Con modificaciones Con modificaciones De trajes Pedido que hay equipa Modificaciones de traje Aquí Cleta misiones secundarias Y actividades Para desbloquear trajes Poderes de traje Y modificaciones de traje Usa fichas Para crear modificaciones De traje Poder de traje Bla 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 Mejora defensa Pues Que pueda tres modificaciones De traje Al mismo tiempo Que acumula efectos adicionales Con esto bastará Química de Albers Oye Sí Perdón Muy tarde El trabajo Aquí voy Te veo bien Sparky ¿Qué tal Nueva York? Nuevo traje El mismo yo Algo así había pensado Y ahora ¿Qué hago? No solo voy a columpiarme Por ahí ¿Qué puedo hacer por aquí? Spider-Man Creo que descubrí Como los hombres de Fisk Siguen con sus negocios Con las obras de construcción ¿No la cerraron Cuando lo arrestaron? No Es una de sus empresas legales Tiene varios inversionistas No podemos actuar sin motivo Pero ya tiene uno ¿Verdad? Por eso espero Que puedas vigilar Los lugares Y avisarme Si ves algo sospechoso Entendido Seré tu vecino metiche Spider-Man Uff Bueno Hasta aquí vamos a dejar Este gameplay de ahora Díganme ¿Qué les parece? Me está gustando mucho Este juego La verdad No puedo negarlo Diablos Un robo exactamente Cuando estoy cerrando el video No sé Ustedes no vieron La sonrisa Que me sacó Hace rato Este juego Mientras Todos los demás diálogos Me sacó varias sonrisas Este juego La verdad Que la verdad Yo sí crecí Viendo Spider-Man La serie de los 80 Y demás cosas Mis fieles escuchas Cepilleros Como se autodeterminaron Que no he entendido Por qué Recordarán mis advertencias Sobre el sistema Orwelliano De monitoreo del crimen Que se instaló En la ciudad Pues no está funcionando ¿Por qué? Preguntarán ¿Por qué alguien Entró en razón Y entendió que violaba Las libertades civiles? Pues no Porque estos Burócratas Incompetentes Crearon una red Que se cae más Que un borracho En una cuerda floja Así que sus impuestos Fueron malgastados Y no hay ninguna Mejora visible Lamentablemente Esto es lo más cercano A tener un final feliz En el mundo real Chicos Pero bueno ¿Qué les está pareciendo El juego? Recuerden que si les gustó Dejen un like Y lo compartan Que eso a mí me ayudó muchísimo Yo fui estrellado Y nos vemos hasta la próxima Chao Diablos No puedo despedirme En este juego No puedo despedirme De este juego Siempre me interrumpe Yo fui estrellado Nos vemos hasta la próxima Antes de que me interrumpe Otra vez Chao